Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una jornada más, una cena más, en este sitio de siempre, en este sitio de ayer, de hoy, de siempre, que es el riojano, y siempre lo repetimos, y además no nos cansamos después de tantos años que llegamos aquí, que el riojano es eso, el templo de la gastronomía y es un templo también de la cultura. Y hoy vamos a cenar con Armando Rodríguez Arconada. Armando Arconada, bienvenido, querido amigo y compañero. Gracias, buenas noches. Oye, querido Armando, que bueno, el riojano, un sitio emblemático, ¿no? Desde luego. La última vez que tení aquí, no hace mucho, con Manolo Barce, que fue uno de los impulsores, precisamente, del Museo Redondo, con Víctor Merino, claro. Claro, claro. El fundador del riojano. Oye, que tú eres de Torlavega, que nadie es perfecto, ¿eh? Exactamente, sí. Era León Felipe el que dijo que uno es de donde estudió el bachillerato. Es verdad que Torlavega representa para mí la infancia y la primera juventud. Luego ya por razones de estudio y más tardes laborales fui adoptando otras ciudades, ¿no? En Valladolid, Madrid y finalmente, y definitivamente, Santander, ¿no? Sí, que tú eres licenciado en la información de, por mi facultad, vamos, por mi universidad, por la Complutense, ¿no? Bueno, tengo que matizar una cosa. Yo soy de la última promoción de la Escuela Oficial de Periodismo. Al año siguiente ya se convirtieron en estudios universitarios en la facultad. Más tarde he convalidado los estudios universitarios. Pero estamos hablando de hace 40 años. Precisamente ahora vengo de otra escena de Madrid, donde he estado con compañeros que hacía 40 años que no veía de la 25 promoción de la Escuela de Periodismo. Oye, querido Armando, eso de que hay cierta rivalidad entre Santander y Torralavega y esas cosas, ¿es verdad o es mentira? Es un poco leyenda, yo creo, ¿no? Pregunto. Bueno, casi todas las leyendas tienen un pozo de realidad. Lo mismo que los relatos. Tienen algo de ficción y algo de realidad. Yo creo que hay rivalidad. La rivalidad es sana, ¿no? Yo admiro coches de ambas ciudades. Y digo ciudades para no herir ninguna susceptibilidad, ¿no? Qué listo eres, querido colega. No, haces muy bien. No, no, no. No, además es verdad, son dos ciudades. Claro. Hay cosas que me da una ciudad. Voy a Torralavega a ver lo que aún queda de mi familia, ¿no? Con frecuencia. Y Santander, pues desde los años 73 que conseguí mi primer trabajo en el periodico Alerta, pues hasta hoy ha sido mi ciudad, ¿no? Oye, Armando, claro que tú eres, usas el Arconada, porque tú eres Rodríguez Arconada, lo de Arconada, ¿por qué te suponías el Rodríguez? Sí, es un poco tradición familiar. Suena irónico, pero es así, ¿no? Mi padre fue un conocido caricaturista, dibujante, pintor y también comerciante de ultramarino. Sí, sí. Y también prescindió de su primer apellido. Filmaba como, no, Tándido Diestro, sus obras, prescindiendo también del Rodríguez, como hago yo, ¿no? En mi caso es un tema estrictamente profesional. Me parecía que era un apellido más eufónico el de mi madre, Arconada, y lo adopté como tal. La historia ha seguido rodando y hoy en día mis hijos hacen un poco lo mismo. Tengo dos hijos. Mi hija Paula es artesana, también tiene una vena artística. Y diga quién es su hijo. A los telespectadores que ha cenado con nosotros. Usted es el padre de... Diga quién es. La verdad es que ahora soy el padre de... Hubo un tiempo en que él era el hijo de... Mi hijo es el mago e ilusionista Raúl Alegría, sí. Que es un magnífico. Es de lo mejor que hay en España con diferencia. Sí, la verdad es que desde que comenzó en el mundo de la magia con 11 años, no ha perdido un día, como suele decir, ¿no? Con 11 años me dijo, papá, llévame a algún club que conozcas de magos de Cantabria. Qué curioso, ¿no? Y cogimos el coche, le dejé en el portal. Él dice que no le subí ni siquiera al piso donde estaban los magos. Subió él solo. Y hasta hoy, ¿no? Luego con 13 años debutó, creo que era en el Gran Cinema, cuando existía el Gran Cinema. No sé si fue en el Gran Cinema o en el... o en Cachí, el antiguo Cachí. Se bajó y dijo, esto es lo mío. Y es un claro ejemplo de vocación y... Bueno, eso, es un artista casi integral porque también incorpora el teatro, el mundo del circo, es empresario de circo y actor y sobre todo y fundamentalmente mago o ilusionista. Tenía alguna cosa, no sé, porque ya está con nosotros Roberto Macho Quevedo y me decía, y nos decía que tenía alguna cosa de él que iba a contar, o no sé qué, o no, alguna... Bueno, él acaba de triunfar, está mal que le lo diga el padre, pero es así, en el circo pricio de Madrid. Sí, nada más y nada menos. Ha estado todas las navidades en un espectáculo internacional, siendo el único español actuando, ¿no? Allí, abriendo y cerrando el espectáculo que para la... para mi mujer, para su madre para mí ha sido especialmente emotivo. Acostumbrados como estamos a verle actuar, tuvimos que hacer verdaderos esfuerzos para no emocionarnos. En el price, nada más iba a decir, en el price. Usted se acordará de los Ires y los Pequeniques y de aquellos grupos allí actuaban, en May Ríos. May Ríos se llamaba, todavía Miguel Ríos. Miguel Ríos. Es un circo especial porque es uno de los pocos circos estables. Es un edificio redondo, que a mí me recordaba mucho al circo de Moscú que vi hace ya 40 años. Armando Arconada, oye, qué cosas, ¿no? Qué recuerdos y qué historias tú, en la hoja del lunes, en alerta, que además fue el diseñador. Qué época, ¿no? Sí, como usted decía, antes yo llego en 1973, aún no había terminado la carrera, me faltaba un año, con tal buena fortuna que caí de pie. Efectaba un diseñador gráfico, yo acababa de hacer un curso en el periódico Arriba de Madrid, precisamente de diseño de periódico de Ops. Con perdón, el periódico Arriba con perdón. Sí, bueno, pero en aquel entonces ya comenzaba a abrirse. Estaba ya de redactora Rosa Montero, y estaba Daniel Gabela, que fue luego dirigido a la ser. Los franquistas, pues, os daban chance, oye, oye, el periódico falangista, y está Rosa Montero, y estás tú, oye, pues no era tanta represión, ¿no? Bueno, vamos a ver, eran, o éramos los caballos de Troya, en mi caso fuera más que un curso de dos semanas de duración. En el caso de ellos, sirvieron para abrir cancha, venía ya la democracia, lo mismo que en alerta. Yo llego aquí en alerta, en aquel año yo aún no me planteaba escribir, no había libertades, y lo que sí era, fui diseñador. Tuve la fortuna que ellos estaban cambiando, la empresa estaba cambiando, la tipografía en plomo, los comodines, los chivaletes, las linotipias, toda aquella jerga que ya se ha perdido en buena parte, por los periódicos impresos en offset, ¿no? Con planchas, una nueva rotativa, llegada del extranjero, etcétera, etcétera. Y entonces me contrataron con mi diseñador. Fueron tiempos muy bonitos, en el que tuve la fortuna de hacer la maqueta. Yo lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente, querido Armando. Sí, sí. Y luego ya, andando los años, pues no muchos más, comencé a escribir en el órgano de expresión de los periodistas de Cantabria, que era La Hoja de Luna. La Hoja de Luna, que estuviste mucho tiempo, además. Sí, coincidí con el tiempo en que fue director Juan Bedoya, también estaba allí Paco Frigenés, Lino Javier Palacios, también colaboraba el actual director de la Ateneo de Santander, Manuel Ángel Castañeda. Hicimos un periódico valiente para la época, eran tiempos difíciles, y me cupo el pequeño orgullo de desvelar quiénes eran o quiénes iban a ser los futuros líderes políticos de Cantabria. Estaban todavía en la clandestinidad, algunos días trabajando en Maldecilla. Es cierto, lo recuerdo perfectamente. Sí, señor. Jaime Blanco, Martín Silván, Pesad Llamasárez, infinitamente desaparecido después. Santiago Pérez de Obregón, que estaba también ya en Pérez de Obregón, Izquierda Democrática. Todos ellos, muchos de ellos estaban en Maldecilla, entonces el director se enteraba de esas cosas y me decía, Armando, tienes que ir a entrevistar a Miguel Ángel Revilla o a tantos otros líderes en aquella época. ¿En la universidad estuvisteis algún partido, estuvisteis alguna cosa? No, nunca he pertenecido a ningún partido. He sido simpatizante y lo soy de algunos. Nunca me ha gustado depender demasiado de nadie. En ese sentido, me gusta mantener cierto margen de autonomía. Normalmente los políticos van a otra cosa, van al poder, le interesa el poder, le interesa vencer, al contrario. En mi caso no son mis guerras, yo soy periodista, puedo tener mis ideas, las tengo de hecho, pero no me gusta mucho la militancia periodística. Hace muy poco, hace nada de dos días, estuvimos juntos en nuestra cena anual de la Asociación de la prensa. Y yo hablaba con Armando y con algunos también que han estado por aquí. Estaban López Amperio, estaba Carlos Máscones, estaba Manuel Ángel Castañeda. Y siempre comentamos que digo, Armando, hablamos que qué diferente... A ver, ¿qué opinas? Yo creo que opinas lo mismo, porque yo creo que decías tú lo mismo. Qué diferente el ambiente que había entre nosotros, entre los periodistas. En nuestra época, ahora, nos éramos mucho más solidarios. Yo cuento, por ejemplo, cuento a algunas chicas nuestras, brillantes periodistas de prácticas en Popular Televisión, de que a mí me fallaba la grabadora y llamaba a Armando, que estaba, o a María, María González, a Miriam, no sé, a mil personas, a Miriam Ruiz, que estaba en Radio Nacional de España y nos pasaba la grabación, no se lo creen. ¿Verdad que era otro ambiente y que... Sí, 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 yo recuerdo que... Que no teníamos esos odios, esos recelos. Estás de acuerdo, ¿no? Sí, la redacción de... Cuando yo llego, estaba formado en un 99% por hombres. Era como el actual gobierno, como el nuevo gobierno griego. Bien, bien, bien. Que se os ha colado un neonazi, ¿eh? Cuidado. Un nacionalista. Bueno, eso es una broma. Bueno, lo que estábamos. Es verdad que había más tiempo para todo. El periodismo nos exigía mucha dedicación y mucho tiempo, pero tenía otro ritmo. El periodista tenía que hacer un artículo del género que fuera, reportaje, entrevista, etcétera, o crónica, o dos como máximo al día. Hoy en día el periodista tiene que atender al periódico digital, al periódico impreso, tiene que sobrevivir a un ritmo todo mucho más frenético porque la sociedad se ha acelerado muchísimo más, ¿no? Entonces, hay menos tiempo para la tertulia periodística. Yo recuerdo las noches de cierre del periódico Alerta, las tertulias que hacíamos allí, allí con el director redactor jefe, con algunos redactores, el machinero... Sí, sí, que yo lo he vivido. Jesús Zabaleta. Exactamente. Con Simón Cabarga, que también colaboraba en el periódico con su página del Atlántico al tiempo que era director del Museo Municipal de Bellas Artes. También, bueno, gente muy variopinta. Había redactores muy buenos, como, no sé, Crespo, Lorenzo Garza, con su argumento breve, que era un referente porque nos abría un poco la visión al mundo, ¿no? No era tan hermético como solía ser la prensa de entonces, más en lo local o no nacional, sino también tenía una visión más internacional, ¿eh? En su argumento breve, ¿no? Fue una buena escuela de periodismo. Cáceres, que llegó a tener un poder como director semejante al de un gobernador civil, pues en aquel, lógicamente, vamos, yo, claro, cuando llegamos ya en los años 70, 80, a la nueva ronda de periodistas, pues ya veníamos con ideas más democráticas y empezamos a abrir un poco cancha allí, ¿no? Fueron unos tiempos muy entusiastas y para nosotros lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Roberto, es el segundo libro de Armando, el primero fue Presentes y Ausentes, creo recordar, ¿no? Exacto. Que es una de las entrevistas. Y esto, además, lo has citado, porque yo lo he leído, además lo puedo decir, queridos telespectadores, que lo he leído nada, prácticamente, no, ni en una noche, es que lo he leído rapidísimo, porque unos cuentos muy bien escritos, algunos son más extraños, diferentes, muy originales, a mí unos me gustan más que otros, normal. Y además es que tú lo has citado, Armando, porque el que te anima mucho y tiene además un... es que también ha cenado con nosotros, está bastante malo, está un poco... es Manuel Darce, que es el que te anima mucho a escribir, a escribir esto. Sí, Manolo... El pro es de Manolo, Manolo Darce. Manolo fue siempre... somos amigos, siempre lo hemos sido, desde los tiempos en que él dirigía la Galería Sur. Bueno, tienes que tenerlo, toma, toma, que tú eres el autor, tengo la mano. Y bueno, pues yo recuerdo, cuando yo comenzaba en el periodismo, era una de mis fuentes de información, él me decía, Armando, que tengo aquí en la Galería Sur a Rafael Alberti, ven rápidamente a entrevistarle. Lógicamente me faltaba tiempo para ir corriendo del periodista que estaba en aquella martilla muy cerca de su galería, para entrevistar a él o a tantos otros que pasaron por allí, ¿no? Algunos de ellos luego... Cerca, perdón, la vieja emisora nuestra de Radio Santander, propulsora montañesa, estaba muy cerca. Exacto, exacto. La vieja ser. ¿Cuántas veces subí yo a aquella escalera sombría que conducía a tu emisora? Claro que sí. Pues volviendo al tema del libro, efectivamente, un día yo tenía ya el manuscrito, lo tenía guardado en un cajón, como tengo otros inéditos, y a medida que se me acercaba, y se me acerca la edad de jubilación, pensé en sacarlos a la luz. Entonces, pensé que iba a estar Manolo Arce en un evento que era concretamente la inauguración del mural de Roberto Arayo en el Santa Clara. Sí, sí. Y entonces dije, pues me llevo el manuscrito. Entonces me encontré con Manolo, nos dimos un abrazo y me dijo, ¿por qué no escribe? Y le dije yo, ¿cómo que no escribo? Aquí te traigo el manuscrito, toma. Y te dono un sobre, se lo llevó a su casa, y a los dos días me llamó y me dijo, oye, es que me han gustado mucho tus relatos. Él me dijo muchísimo, pero tampoco hay que exagerar. Sí, no hay que exagerar. Oye, Armando, porque una de las cosas que cuentas es que, bueno, que en tu caso, por lo menos hablar de la biblioteca, de la librería de tu padre, y que, o sea, que un ambiente muy bueno, ¿no? Sí, yo en realidad... En el sentido, en aquellos años que tú decías, bueno, de muchas lagunas y de muchas miserias. Yo creo que la ficción literaria me viene por ahí, por mi padre, por su biblioteca. Él coleccionaba libros, con entregas semanales, que los vas encuadernando periódicamente, y ahí comencé a leer yo, pues, a todos los clásicos. Yo creo que ahí me empezó también el gusanillo. También forma parte de mi educación sentimental e incluso erótica, porque él compraba la revista Life, con los famosos desnudos de Marilyn Monroe, por caso, ¿no? Pero es verdad, la biblioteca de mi padre fue definitiva, yo creo, para que abrazara las letras, ¿no? Yo hice bachiller por ciencias en el Marqués de Santina de Torrelavega, pero luego me cambié a letras, comencé a hacer filosofía y letras. Cuando todavía no había aquí facultad en Santander, en Cantabria, y estudiábamos en la Cámara de Comercio y dábamos clases de prehistoria, por ejemplo, con García Guinea, en el Museo de Prehistoria. Y luego ya me cambié de filosofía y letras al periodismo, en Madrid, y hasta hoy. Oye, pues como lo oiga, que lo ve siempre este programa, que ha estado hace poco cenando conmigo, secretario general del Ateneo, mira qué enemigo vas a tener, que tienes un rival y acaba de hacer un libro de poemas y hace un poema muy bonito, por cierto, yo lo he recortado, bueno, lo he guardado a Marilyn, que es Jesús Cabezón, que es otro enamorado de Marilyn Monroe, como sabes, ¿no? Es otro enamorado, o sea, que vas a, tienes un rival ahí. Sí, claro, sí, el cine, ya que has tocado el personaje de la actriz, también me viene por mi padre, mi padre tenía, tenía tres cantinas en dos cines de Torrelavega, las cantinas, las ambigús, que se llamaban entonces, que es un hombre que me gusta mucho. Mucho más bonito, hombre, que cafetería, mucho más lírico, el ambigú. Hombre, por Dios, repítelo, díselo. Ambigú, que era muy bonito, yo digo, todavía en Sudamérica lo llaman así. Un niño de pantalón corto, pero ayudaba a mi padre, le llevaba todas las noches la cena, despachaba los chiquitos de vino, las golosinas a los clientes en los entreactos de la película, se paraba la película para que hubiera un descanso y ahí y tal. Visite nuestro bar, ponía, ¿te acuerdas? Y al mismo tiempo, pues yo tenía un pase de favor con los, en el cine me refiero, con los acomodadores, pues los acomodadores eran conocidos de mi padre, lógicamente, entonces me decían, espérate que se apague las luces y entonces te metes a ver la película, a ver la película o las obras de teatro, porque a mí pasaba, ¿qué te diría yo? O las flores, tantos otros, ¿no? Marece Triana, bueno. Y ahí también comenzó mi afición por el cine, porque también mi padre era aficionado al cine y rodaba películas, rodábamos películas de tipo familiar, pero que también hoy en día ha quedado como una crónica histórica de cómo era Torlavega y Santander en Super 8 y en 16 milímetros. Fíjate qué gracia. Películas que luego proyectábamos en el patio de la casa y salían los vecinos a verlo, a verlo en pantalla panorámica, en la pared de enfrente, como luego se vio en la película... Paradiso. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Fíjate, es que como a Roberto Macho Quevedo, que es muchísimo más joven que nosotros, pero qué bien hubiera venido a rober esto, porque vamos, una maravilla, una maravilla, fíjate qué nivel. Sí, sí, también algunos relatos también tienen que ver con el cine, claro. Sí, 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 te lo iba a comentar. Bueno, son relatos, ya digo, cortos, originales, extraños... Sí, son relatos breves, ya que es un libro pequeño, pero también es verdad que... No tiene que ver con el anterior, que era de entrevistas, muy clásico. No, es breve, pero hay que tener en cuenta que a determinada edad el tamaño no importa, entonces son 20 relatos breves. Oye, que estamos ahora de favor, ¿eh? Bueno, es una edad nocturna, es una edad nocturna, ¿no? No me líes a mí, que estás con la televisión, no me líes, Armando, no me líes, ¿eh? Entonces, hay algunos que son más realistas que otros, también son algunos surrealistas... ¡Ay, Dios mío! Un poco de todo. Venga, no me líes, no me líes, anda, no me líes. Oye, que lo de tu hijo ya hemos hablado, una cosa importante. Y cuéntame, ahora, totalmente en serio. Bueno, pues... Es muy interesante, además está... ¿El diseño? Sí, el diseño, bueno, he intervenido en algo, pero la portada, por ejemplo, la portada es un cuadro de conservo en casa de un pintor que me gusta mucho, que es Emilio González Sáenz. Sí, vale. Y entonces, pues bueno, representa la figura de un hombre de nudo, se llama retablo de hombre con paraguas grandes, de hombre con corazón y paraguas grandes. Entonces, tiene una carga simbólica, para mí al menos, el paraguas puede ser un poco lo que nos protege de las inclemencias del tiempo, no solamente del tiempo meteorológico, de cualquier tiempo, ¿no? El hombre que tenía corazón, pues para mí también tiene una carga simbólica. Creo que... Bueno, que como decía el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, lo invisible, vamos, lo importante es invisible para los ojos, lo importante está en el corazón. Creo que, como se demuestra en el libro de relatos, pues hay un poco, como te decía antes, de todo, ¿no? Un poco, tienen una base realista, pero vuelan libres. Es lo que puedes tomar un poco desahogos, porque te permite el desahogo literario y el vuelo libre de la imaginación, que a veces no es posible con el periodismo, que está más atado a la realidad, a la dura realidad muchas veces, ¿no? Oye, que estamos terminando, querido Armando, pero bueno, cuéntame un poco también de tu trabajo actual, porque tú eres funcionario, estás dentro del gabinete del gobierno de Cantabria, dentro de prensa, obviamente. Claro, claro. Y estás en educación. Sí, cuando se subasta la prensa del Estado, como era alerta, el personal pasamos a depender de distintos ministerios, y yo elegí educación, entonces llego al Ministerio de Educación. ¿Tienes algún libro, además, sobre educación también? Sí, sí, tengo algún libro como... Sí, sí, sí. Y, perdóname, sigue hablando, estoy mirando. Y entonces, pues, digamos que creo allí el gabinete de prensa. Diez años de educación para todos, no me acordaba de la 10 o 12. Y llego con la fortuna de que contacto con maestros jóvenes y muy voluntaristas, que eran los maestros de educación compensatoria, que hicieron una gran labor en el medio rural de Cantabria, ¿no? Dinamizando las escuelas rurales, llevando recursos. Y entonces tuve la fortuna de comenzar a trabajar con ellos. Creé al mismo tiempo el gabinete de prensa, luego ya vinieron las transferencias educativas con el gobierno regional y sí, con el gabinete de prensa, hoy en día... Llevas muchísimo tiempo ya, ¿no, Armando? Sí, sí, claro. Yo, 25 o 30 años. ¿25 o 30 años? Sí, sí, sí. Y te quedan todavía unos años, un par de... tres años. No, no, en realidad ya estoy en el tiempo de descuento, ¿eh? He solicitado un año de prórroga, pero ya puedo jubilarme mañana mismo si quisiera. Sí, sí, más o menos, sí. Yo calculaba desde mi generación, para bien y para mal. Oye, no, Armando, vamos a terminar, solo hablar, pues, también, la típica pregunta, así, para final. ¿Tienes algún proyecto, alguna cosa así, concreta? Sí, tengo algunos proyectos, algunos de ellos con mi hijo, el mago Raúl Alegría. ¡Ay, qué interesante! No quiero todavía avanzar en nada porque... ¡Dinos algo, dinos algo! No, no, no. Tiene que ver con un homenaje a los primigenios, es decir, a los orígenes del mundo de la magia y del cine. Por ahí va el tema. Tengo también un proyecto, si lo puedo contar, que es un libro de cuentos. Vamos, tanto como un libro no será, publicaremos uno o dos cuentos ya infantiles, no para adultos, y queremos inaugurar una nueva colección que posiblemente se llame como el circo de mi hijo, el circo quimera, y se da la presentación, pues, supongo que coincidiendo con las fiestas de Santiago para el próximo verano. Y tiene mucho que ver la colección de cuentos con el mundo del circo y de las artes fantásticas en general. ¿Qué tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Otra chica? ¿Tienes una...? Tengo una hija, mayor que Raúl, también con una vena artística, hizo la carrera de Historia y de Música. Y luego tu mujer, siempre, que se llama, yo recuerdo, no recuerdo... Mi mujer, se llama Marisa Alegría, y tiene mucho que ver también con la profesión de mi hijo, es un principal fan y el que le sigue por Facebook todos los días y por las redes sociales. Oye, pues nada, querido Armando Arconada, Armando Rodríguez Arconada, que nada, que vamos a cenar, ya ves que está todo lleno, rodeado de arte por todas partes, y que siempre es un placer hablar con... Es como los viejos rockeros, los viejos periodistas nunca mueren, como yo soy también de tu generación, pues ahí estamos en el mismo, al menos en este sitio, en la misma trinchera. En otras cosas discutimos, no, tampoco, mira. Bueno, es bueno discutir. No, o sea, al final todo creamos lo mismo. Claro, claro. Muchas gracias por invitarme, muy amable. Gracias a ti, querido Armando, muchísimas gracias. Un placer y que lean de verdad que merece la pena porque es muy entretenido esas noches, así que se lee rapidísimo y además es muy... Se lee en poco más de una hora, aunque me haya costado varios años de inscribirlo. Muchas gracias Armando, muchas gracias. 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 Gracias.